El grupo nace hace ya 24 meses casi, como una iniciativa del Comité Ejecutivo de Yipuzkoa de Richen, que detecta unas especiales circunstancias alrededor de la colaboración entre los centros tecnológicos, los centros de I más D empresariales y las universidades. Y detecta también que ahí hay una oportunidad de mejora importante para conseguir mejores resultados para el conjunto de todos. A partir de ahí se forma un grupo, se apuntan en ese grupo personas que ya estaban participando algunas en el Comité Ejecutivo y otras que generosamente se apuntan a trabajar porque están interesadas en esta temática, tanto desde los centros tecnológicos como desde las universidades o como desde las empresas. Y así es como nace el grupo. Eso es, se hace un llamamiento a las personas para ver si comparten ese mismo interés sobre la necesidad de colaborar. Se llama, se contrasta, que efectivamente había posibilidades de mejora partiendo de lo existente, que no es despreciando lo existente. Y bueno, empieza el grupo de trabajo. Sí, la verdad es que soy un grupo que por esa mezcla de empresas, de entidades de investigación y universidad, el cruce de puntos de vista es el que creo que ha dado mucho juego a sacar ideas, a ver debilidades, a ver cosas que había que mejorar y son los que al final han salido en la reflexión. ¿Quiénes son los agentes que forman el grupo? ¿De qué instituciones están las personas? Bueno, a lo largo de estos dos años, el grupo no ha estado siempre formada por las mismas personas. En general han participado bien de forma presente o bien de forma representada, porque en algún momento también ha habido agrupación de representaciones prácticamente toda la red de centros tecnológicos, la universidad, que hizo también sus delegaciones, y una serie de empresas. Yo creo que quizás yo diría que no es tan importante quienes han participado, que figuran en el trabajo final, en la contraportada, las personas que han participado, sino que ha habido, como decía antes Guillermo, ha habido una representación muy abundante de los tres agentes del subsistema de innovación tecnológica, lo que nos ha permitido tener la visión y ponerla en común de los tres tipos de agentes. Creo que eso es lo importante. Hay una representación entre los distintos agentes. Otro, el grado de sinceridad o el grado de participación de las personas. Para mí ha sido un logro que muchas veces ellos hayan aportado sinceramente, desde su punto de vista. Y el otro, el desafío, el gran desafío que queda es poner en marcha alguna acción concreta. Sí, yo como logro igual también apuntaría el haber podido juntar a tres agentes que tienen puntos de vista que son distintos, pero que se complementan para luego encontrar acciones donde hay que incidir. Yo creo que esta es una demostración de que ese trabajo en red no solo es posible, sino que además es eficaz. Como decía antes Alaych, han salido una serie de conclusiones que están recogidas en un informe. Todas ellas, al final, están condensadas más de 72 acciones identificadas, pero de las cuales hemos escogido aquellas que pensamos que son prioritarias. Y como consecuencia de ellas, salen ya acciones concretas a realizar para tratar de mejorar y de fomentar esas relaciones entre los tres agentes de la innovación. Y algunas de ellas van a dar lugar, porque la decisión se ha tomado hoy, a la formación de grupos de trabajo más avanzados para temas ya concretos. Entonces, bueno, yo creo que vamos dando pasos importantes y el trabajo en red es el que lo hace posible. Esto no sería posible habiéndolo visto solamente desde uno de los lados, solamente desde la empresa, o solamente desde los centros, o solamente desde la universidad. No habría sido posible. En cambio, ahora nos encontramos en un punto en el que podemos hacer otras cosas más avanzadas, precisamente porque se ha generado ese espacio de convivencia y de comunicación. Sí, de hecho, en las acciones que se proponen ahora para continuar, una de las conclusiones es que tienen que seguir siendo acciones que se hacen en red. O sea, tienen que seguir estando presentes en cada una de las acciones, los tres agentes, para llegar a unas conclusiones sobre cada una de esas acciones que tengan la incorporación de los tres puntos de vista. Me parece que la gente se ha implicado bastante. Lo único ahora se verá en el siguiente paso más, ¿no? No sé. No, pero sí, yo también tengo la impresión de que la gente ha aportado mucha sinceridad en sus planteamientos, ¿no? Que no ha estado en este grupo porque tenía que estar y porque figurara que había estado, sino que una vez que se ha metido, pues ha sido sincero en las aportaciones, aunque a veces eran aportaciones que, lógicamente, tenían su controversia. Sí, sí. Y está de comentar eso. Y es la parte de atender a las personas voluntarias. Yo diría que una cosa sale como consecuencia de lo que acabamos de decir es que los participantes, aunque procedían y nos interesaba que fueran gente que conociera bien una determinada realidad, bien la innovación en la empresa, o bien en los centros, o bien en las universidades, pero que en cambio lo hicieran con su opinión personal, como profesionales, no como representantes de unos intereses concretos que venían a defender esos intereses frente a otros. Eso no ha sucedido. Entonces, esa generosidad en las aportaciones creo que es un hecho muy notable, ¿no? Y es un hecho sobre el que se puede construir y se pueden hacer muchas cosas. Y las sinergias son precisamente el que, al haber puesto en común nuestros elementos más deficitarios y nuestros elementos más positivos, pues hemos podido alcanzar consenso en muchos elementos que podría haber resultado difícil a priori.